Buenos días, nosotros somos el equipo 14, que está compuesto por Elisabeth Quiroz Hernández, Vanessa Cantú Santa Ana, José Luis Cruz Mancillas, Juan Jesús Bárcenas Gen y Kevin Moisés Sánchez Lugo. Estaremos analizando las diferencias de las condiciones laborales y organizacionales de los países arábicos y asiáticos, y asimismo las estaremos comparando con cómo es aquí en México, con el objetivo de identificar las particularidades de las culturas, y esto nos va a permitir una mayor adaptación al trabajo internacional. De acuerdo con Dairi Herrera en 2007, la cultura arábia se compone de 22 países, los cuales incluyen Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Tomando en cuenta este último para el análisis de la cultura, el economista.es en 2021 describe que cuentan con horarios de trabajo de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde, de lunes a jueves, ya que los viernes sus jornadas terminan a las 12 del mediodía, es decir, semanalmente las horas de trabajo son de 36.5. En cambio, en México las jornadas son de entre 7 y 8 horas. La jornada diurna es un periodo de entre 6 de la mañana a 8 de la noche. La jornada nocturna puede ir de 8 de la noche a 6 de la mañana, y la mixta tiene periodos tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna, cuidando que el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Como prestaciones, existen apoyos económicos para la educación de hijos de trabajadores, así como de seguros médicos, este último igualmente en México. Además de 10 días estivos y de vacaciones dependiendo de la antigüedad del empleado, con 2 días libres por mes, iniciando con 24 días al año, laborando más de 6 meses. Y si se elabora más de un año, se tienen 30 días de vacaciones al año. En cuestiones de maternidad, se tiene como derecho 45 días elaborar recién un salario completo, teniendo más de un año de antigüedad, y en caso contrario, es con medio salario, mientras que el gobierno de México establece que la licencia por maternidad consta de 84 días. Ahora bien, analizando la región de Asia-Pacífico, se registran las jornadas laborales más largas a nivel mundial, lo que puede derivar en problemas físicos, como enfermedades cardiovasculares, y en casos extremos, la muerte por exceso de trabajo, esto también conocido como Karoshi. Un estudio de la revista científica The Lancet indica que el exceso de horas de trabajo aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, y es por ello que en algunos países asiáticos se llega a dar una indemnización a los familiares de personas que mueren a estas causas. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón reporta que un porcentaje significativo de trabajadores que laboran más de 60 horas a la semana experimentan problemas de estrés relacionados con su trabajo. En China se conoce la jornada laboral como 996, que consiste en trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche durante 6 días a la semana. Sin embargo, en otros países de la región asiática, como Singapur, Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia, se ha implementado la jornada laboral de 4 días. Además, la puntualidad es muy valorada en Asia, donde es común que los trabajadores lleguen 10 minutos antes de su jornada laboral. Los principales periodos vacacionales de los trabajadores son fin de año, OVON y Golden Week. En una encuesta realizada por Macromil en 2017, se reveló que el 60% de los trabajadores japoneses de entre 20 y 59 años consideran que la duración ideal del periodo vacacional de Golden Week sería de 9 días, sin embargo, la mayoría solo recibe 5. En cuanto a la maternidad, en varios países de Asia se han establecido leyes que prohíben el despido de las trabajadoras durante su licencia de maternidad. Se presenta una tabla de los días que se les otorgan a las mujeres y el porcentaje del sueldo que reciben tanto en los países asiáticos como en México. Como comparación, finalmente, en la cultura del trabajo asiática es común tener un empleo de por vida, a diferencia de México, donde es aceptable cambiar de trabajo varias veces durante la vida laboral. Gracias por ver el video.